Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo el New Retro Arcade, es decir, un salón recreativo virtual de los años de antaño. Pues nada virtuomaniacos, ya estamos por aquí y como acabo de decir en la presentación del vídeo, vamos a volver al pasado, vamos a volver a salas recreativas en realidad virtual. ¿Para qué? Para jugar a todos esos juegos, esos emuladores que se pueden instalar dentro de la aplicación y poder jugar a aquellos juegos que jugábamos con monedas de 5 duros. No sé si las recordaréis, yo las recuerdo y la verdad es que las recuerdo con muchísimo cariño. Si entramos en la aplicación y podemos viajar por todos sus pasillos, podemos ver que hay diferentes salas. Como podéis ver en el vídeo, tenemos una sala inmensa donde está todo lleno de recreativas totalmente recreadas, recreadas por la comunidad, y donde podremos encontrar videojuegos que pasan desde el Final Fight, pasando por las Tortugas Ninja, a llegar al Super Street Fighter, o incluso el Time Crisis con su pistola, es decir, esto es simplemente alucinante. Estás ahí y estás jugando a las recreativas que tú jugabas cuando eras un niño. Y ya no solo eso, sino que es que encima de más permite la opción de multiplayer, aunque tiene ciertas limitaciones, ya que los emuladores que estamos jugando no permiten el multiplayer, simplemente es que tienes una presencia al lado tuya que podrás jugar en diferentes recreativas a la vez que estás jugando tú. Aunque la aplicación está muy bien hecha e incorpora ciertas mecánicas y ciertos juegos multijugador propios, como puede ser el juego de bolos, donde podrás jugar perfectamente una partida de bolos. También existe la típica canasta en la que tenías que meter los balones de baloncesto y iba dando puntuaciones. También tenemos una sala donde hay un cine, un cine con cintas VHS, es decir, simplemente es impresionante. También tenemos un radiocassette de los de antaños con cintas de cassette que podremos poner para escuchar radios online que tienen música de aquella época, ¿vale? Es decir, está totalmente ambientado y enfocado a todo lo retro que se puede llevar en este sentido. Yo la verdad que cuando entré por primera vez, que lo podéis ver en el vídeo que os estoy enseñando y que lo jugué en Twitch, ¿vale? En el canal de Twitch en directo, yo la verdad que cuando jugué por primera vez me sentí de nuevo como si estuviera en trapez con 8 añitos. Una moneda de 5 duros y poder jugar al Final Fight o esperar a que el que tenía adelante terminase. La verdad que la recreación es magnífica, el sistema de manejo es tremendo ya que podrás utilizar tus propios controladores, ya pueden ser las maracas, los touch o incluso si no tenéis la posibilidad de utilizar estas cosas porque tenéis un visor que no tiene tracking absoluto, también podréis utilizar un mando de Xbox que de hecho es lo más recomendable para el tema de la botonera. Y como podéis ver en el vídeo, es simplemente alucinante, ¿vale? Es decir, la inmersión de poder estar allí es que no tiene precio. Hay también en otra de las salas, tenemos para tirar dardos. Hay otro también que es un disco de aire de estos típicos que juegas. Hay otra recreativa que es una de zombies, ¿vale? Donde tendremos dos pistolas y podremos jugar multiplayer con la persona que esté conectada en ese sitio. Sí que tengo que decir una cosa y esto es verdad, el juego puede buguearse bastante, ¿vale? Ya que hay cositas que no están del todo bien implementadas. Pero bueno, la verdad es que tenemos todo eso y mucho más porque es que incluso además tenemos una máquina de fotos Polaroid, ¿vale? Que podremos hacer fotos incluso en game, ¿vale? Es decir, podrás coger la cámara y utilizarla y hacer fotos con ella. También tenemos Game Boys, tenemos Super Nintendo, tenemos guitarras que podrás tocar. En fin, señores, muchísimo, muchísimo retro. Todo metido en esa aplicación, en ese videojuego y que la verdad creo que merece la pena probar. Así que nada, VirtuManiacos, este ha sido el video de hoy. Recordad que todas las noches estamos en Twitch y lo dicho de lo de siempre, suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!